Bienvenidos a las noticias a mi manera. Soy Carmen Cabra, periodista de la revista Fruit Today. Empezamos. Con la que se lió ayer en el Partido Popular, parece que las noticias solo giran en torno al mundo político, pero también giraron las ruedas de los tractores el miércoles y de qué manera en la región de Murcia, en una de las manifestaciones más multitudinarias hasta ahora conocidas. A la clase política se le ve el plumero. Vimos a Bascal conduciendo un tractor. El campo solo importa si da votos. Tractorada también ha habido en Castilla-La Mancha y la esperamos en Sevilla el día 25. Total, que nos hemos trasladado al año 1 antes la pandemia, porque los problemas son los mismos o mayores. Falta de reciprocidad en las importaciones, ventas por debajo de costes, problemas hídricos sin solucionar, falta de materias activas, enfermedades importadas. Al igual que dependemos tecnológicamente del exterior, es solo cuestión de tiempo que nuestro sector se arruine y nuestra dependencia alimentaria esté fuera de Europa. Aquí tengo unos aguacates valencianos de la firma Tropical Viper. Mi comunidad lleva camino de convertirse en la Axarquía 2. En unos 5 años se han plantado unas 2.000 hectáreas y la cosa continúa. Empresas chilenas han aterrizado en Málaga y están tentando a Valencia. Por cierto, la Super Bowl, momento de mayor consumo de aguacates en los hogares yanquis, no ha sido noticia este año porque Eminem haya hincado la rodilla en su actuación, sino porque Estados Unidos ha prohibido la importación de aguacates mexicanos a raíz de unas amenazas a sus inspectores. Ahora es la producción peruana la que se beneficia de este cierre. Un análisis de datos sobre el cumplimiento de las navieras nos muestra cifras muy preocupantes. En 2020 bajó a un 64% y en el 2021 un 35%. La media de retrasos en 2021 llegó a 7 días. La pandemia puso el mundo patas arriba y todavía no lo hemos recolocado. El ecológico sigue creciendo en Almería. Esta misma semana se ha presentado en sociedad Ecoimber Bio y muy cerca en el campo de Cartagena hemos visto un bimi de coliflor. La Berlinale ha puesto la localidad de Alcarrás en el mapa. Por primera vez una directora española se lleva El oso de oro con una película basada en la fruticultura, historia de su propia vida, así que tendremos que verla. Si estas noticias te gustan suscríbete a nuestro canal de YouTube. Tu fidelidad nos ayuda a continuar informando. Hasta la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.